¡Rayos! El resto del verano será muy aburrido. Sí, poco supera el destruir a un dios alienígena. Copiloto lo hizo bien, orgulloso. Pero yo perdí a mi novia Ángel del Espacio Ninja y a mi compañero Mata Ingeni... ...la misma tarde. Sí, así me sentí cuando Jim, Clara y todos se fueron a una misión. Oye, 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 oye. Estamos hablando de mis problemas, renacuajo. Gato, yo amo. ¡Oh, hola, amiguito! ¿Te perdiste?